La noche está, va a salir beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pide lo, mmm Tiene el corazón frío y de mí se enamoró, mmm Yo sé que la fe yo, la noche está Va a salir beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pide lo, mmm Tiene el corazón frío y de mí se enamoró, mmm Yo sé que la fe yo, mmm Ponte linda, bebe de revista, yo sé que quiere con el artista Está buscando que la despista, lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja Compra y vi lo que tú quieras, vete pa'l mall y la guisa lo explota Yo estoy lo que me pida, tan útil lo que tú digas No le hagas caso a tus amigas, mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila, deja que la vida siga Sé que quiere comerme, tú y Dios hacerme con eso de atrás Entretenerme, hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar La noche está, la noche está ¿Qué? Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón Yo sigo la flechón La noche está ¿Qué? Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la flechón Más que suerte, cuenta lo que se hace Te recojo después de clase y te salgo del clase En primera clase, mami, esto es con base Yo hago lo que me nace, color se vaya Vámonos pa' la playa Dale, baby, guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas, mi gatita no falla Ay, se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras Vete pa' el mall, pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaetón El alfile viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo, mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Mmm, yo sé que la hace yo Mmm, yo sé que la hace yo Créoma J Al más que suena Pa' que sepa Mua Me está Estamos matando Como los Rilian Con el Jamil Jaja ¡Estás usado de baby! Mmm Mmm Caralho